Dale, dale, vitéatelo, vitéatelo Nadie, maligón culiado maligón culiado anda ahí el zorro anda ahí el zorro oye la huevola, oye la huevola oye la huevola Allá están los pollos del culo y no hacen nada Allá están los pollos del culo y no hacen nada que aquí se cagó Jajajaja Ya de ti se cago Oye, oye Ca se vea mucho Marzalú Marzalú Por favor Por favor Por favor Por favor El mejor El mejor El mejor No sé.